Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes amigos sobre esta información? En Michigan hasta los muertos votan. Queremos saber sus opiniones. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Sabemos amigos que todo lo que pasa, lo que acontece en Estados Unidos tiene grandes repercusiones en el mundo entero y especialmente en nuestra región. Vamos con esta información que explora el tema de cómo se están preparando las diferentes fuerzas en este país para encarar las elecciones del próximo año al Congreso, pero también de cara a las elecciones presidenciales. En Michigan se ha hecho una demanda porque no se han eliminado los muertos, las personas que ya fallecieron de las listas de votantes. De allí que hay un grupo que está demandando a la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, por negarse a eliminar a las personas que ya fallecieron de las listas de votantes de su estado y por negarse a proporcionar documentos sobre los esfuerzos de su agencia para depurar estos registros de votantes. La demanda fue presentada por la Fundación Legal de Interés Público, que señala que desde el año 2019 se está incumpliendo la sección 8 de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 en este distrito de los Estados Unidos. De acuerdo con el texto de la demanda, también el gasto significativo tanto de recursos, de dinero como de tiempo de la Fundación en Michigan, es significativa. Y esto ha sido tratando de rectificar la falla del departamento en limpiar la lista de votantes, eliminando el exceso de personas registradas fallecidas de estas listas. Y esta responsabilidad, amigos, recae sobre Benson, quien ha estado involucrada en la política de izquierda desde antes de asumir el cargo. Ex profesora de Derecho, trabajó anteriormente para el Comité Nacional Demócrata, el Fondo de Educación y Defensa Legal, además de otros cargos, siempre como una representante demócrata. Realmente sus aportes son muy significativos para nosotros. Gracias por su acompañamiento. Hasta una próxima oportunidad.